Buenos días a todos, yo soy José López Tafal, soy director general de ANFAC y estoy encantado de poder moderar hoy esta mesa redonda que tiene un título un poco largo porque es sector asegurador ante los nuevos retos de un ecosistema transversal de movilidad en continua evolución. Todos los adjetivos la verdad es que ya los conocemos, ponemos movilidad, ya sabemos que estamos hablando de cambio, de evolución y de tecnología, yo creo que es de lo que vamos a hablar hoy. Bien, os presento brevemente a los intervinientes en la mesa redonda, Raúl Costilla, que es el director general del área comercial y desarrollo de negocio de MAFRA Iberia, está a continuación Ricardo Martín, director de automoción y movilidad sostenible de Gran Zorton, José María Cancer, director general de CSBIMA y Jorge Belfunce, general manager del sur de Europa de Astara. Así que, bueno, pues si os parece, empezamos la mesa. Yo, como os he comentado, os haré alguna pregunta, pero por supuesto, si queréis repreguntar, todo menos interrumpir, pues es más que bienvenido. Bueno, el objeto de hoy yo creo que a todos nos interesa mucho. El Global Mobility Call, en el fondo, lo que refleja como concepto, cuando nosotros, por ejemplo, en AFAC nos lo explicaron, claramente lo que te da cuenta es que hemos pasado de una cadena de valor muy lineal y un concepto, un producto casi muy concreto y muy estandarizado, a una nueva cadena de valor donde ya el propio concepto de producto se diluye, los agentes tradicionales empiezan a interactuar con muchos otros agentes y, en definitiva, estamos todos en perpetua evolución. Hay una presión tecnológica que yo creo que estamos viviendo ahora como otros sectores antes que nosotros tradicionales han podido vivir. Yo, por ejemplo, las telecomunicaciones, final de los 90, principio de los 2000, cambiaron por completo. La energía, la generación eléctrica ha cambiado la década pasada y, personalmente, creo que la década de los 20 es la que nos toca a nosotros, la movilidad, no solo por la propulsión, sino también por la parte de conectividad y datos, que, sin duda, es la que más valor puede ayudar a crear, más que el cambio de propulsión. Entonces, bueno, toda esta dinámica nos toca a todos, que somos agentes tradicionales del sector, pero, como digo, evolucionando. Y yo quería un poco centrar la primera pregunta ahí. Si os parece, le pregunto primero a Ricardo, vosotros que tenéis una visión muy horizontal desde la práctica de Gran Zorto, de todo este nuevo sistema de ecosistema, que se llama, de movilidad sostenible, conectada, segura, etc. ¿Cómo veis un poco estas tendencias en general? ¿Qué es lo que más os llama la atención y que puede ser más disruptivo? Bueno, a nivel de tendencias y a nivel europeo, lo que estamos viendo, bueno, y está en la calle, estamos viendo diferentes velocidades. Al final, todo esto viene movido por la normativa, que a nivel de industria viene desde el año ya 90 y pocos, con la Euro 1 y lo hemos estado viviendo durante todos estos años y cómo ha evolucionado la industria. A nivel de industria, la normativa es igual para toda Europa, con la presión que están suponiendo las cadenas de producción para cambiar todos los modelos de propulsión. Ahora estamos viviendo el cambio normativo hacia el consumidor, todo lo que está llegando de normativa y que empezaremos a ver el gran cambio en España a partir del año 23, con la presión que va a haber para los parkings, que haya cargadores, la presión que va a haber a nivel de ciudades con esas zonas de bajas emisiones, que vamos con un poquito de retraso respecto a Europa. Ha habido un desequilibrio. Había mucha presión en la industria, pero poca presión, digamos, para la generación de la infraestructura de recarga. Y eso ya está llegando. Incluso lo vamos a acelerar. En Europa hay ya 150 ciudades donde las restricciones de entrada son fuertes. Empezó Londres y han ido más ciudades. Tenemos el caso de Madrid, donde tenemos las zonas de bajas emisiones como pionera en España. Y todo esto a nosotros nos llega ahora. En Europa esta normativa va a llegar en 2025, o la van a ir aplicando en 2025. Con lo cual ese cierto retraso que llevamos en la parte de infraestructura de recarga, vamos a tener un push en los próximos dos años tremendo. Y en paralelo a todo esto, pues bueno, el cambio tecnológico que estamos sufriendo. Aunque estamos disfrutando, depende de lo que vamos a ver. Estamos protagonizando. Estamos protagonizando. A mí me gusta decir que nosotros somos los que estamos tirando del carro de todo lo que está pasando, tanto tecnológicamente como en servicios. Poniendo un poco más de foco, Raúl, en la parte del seguro. El seguro, yo creo que es para... Yo llegué al sector hace dos años, para mí era el gran desconocido. Y ahora que conozco más MAPFRE y conozco el mundo del seguro, me doy cuenta hasta qué punto estáis implicados en todo lo que es la industria de la automoción. Pero no solo desde el punto de vista del usuario, sino desde el punto de vista del fabricante, de la marca, del vendedor. Entonces, toda esta dinámica de cambio, también vosotros la veis que se aproxima, que afecta a oferente, que afecta a demandante. ¿Cuáles son un poco los temas que a vosotros más os llaman la atención o que consideréis más relevantes? Bueno, el seguro, que parecemos algo muy tradicional, pero hace muchos siglos asignábamos mercancías y cuando apenas había autos en España ya estábamos en el seguro. Hay que decir que el seguro tenemos mucha capacidad de irnos adecuando a las nuevas necesidades que van surgiendo. Al final, difícil una actividad económica sin el acompañamiento del seguro. Con lo cual, estos cambios, que parece muchas veces que son traumáticos, al final los hemos afrontado muchas veces. ¿Y cómo lo vemos? Primero, cuando estamos en este entorno de cambio, es entender bien lo que está pasando, tú anticipabas un poquito. Y en este caso, pues, tenemos muy identificados, pues, qué palancas son claves. Está cambiando el vehículo, sigue siendo el principal medio de transporte, conectado, autónomo, eléctrico, compartido. Y cada una de estas características tiene un reto detrás, pero una oportunidad del punto de vista de seguro. Claramente tiene que cambiar la fisonomía de las ciudades, de los entornos, para acoger esta nueva movilidad. Pero también la de las empresas. Creo que somos actores importantes en la movilidad. Primero, pues, porque tenemos, en el caso más que somos 10.000 empleados, pero hay muchos otros actores implicados con la empresa, que es clave. Tercero, las personas y los usuarios. Yo creo que siempre hemos dicho que el cliente en el centro, yo creo que ahora sí que en la movilidad realmente tenemos que poner al cliente en el centro. Es decir, cómo y cuándo, y tenemos que entender eso y dejar de dar soluciones en silos, para un vehículo, para una bicicleta, sino que tenemos que realmente ponerlo en el centro. Y otro aspecto clave es identificar esos actores y esos ecosistemas para realmente aportar en la cadena de valor. Que no es tan sencillo, lo hablábamos un poquito antes de empezar, porque ahora todo el mundo quiere hacer de todo, pero yo creo que claramente hay que identificar qué agrada cada uno. Y a partir de ahí, pues, Maffre lo que hacemos es poner recursos y capacidades. Hace ya muchos años pusimos en marcha una iniciativa, se llama SAM 3.0. No es muy original, es seguro automóviles, Maffre 3.0. Pero lo que sí es original es que debajo se pusieron recursos, pusimos en marcha un modelo de innovación abierto. Esto no puedes hacerlo solo. Yo creo que, tenemos que tener claro que esto va de alianzas, de socios, de innovación, y eso puede venir muy afuera. CESBI, compañero José María Cáncer, la investigación es clave para la innovación. Yo creo que tenemos la suerte de tener ese brazo dentro del grupo. Pero luego hay una parte, cuando hablamos de movilidad sostenible, yo creo que no se puede entender la movilidad sostenible sin preocuparnos por las personas, por la reducción de accidentes, por la parte social. Y nuestra fundación lleva más de 40 años apostando en su día por el Instituto Social y luego en diferentes formas por contribuir a ello. Con lo cual, pues un poquito ha sido eso. Llevamos muy innato adaptarnos al cambio. Siempre nos hemos pasado en el dato. Entendemos lo que pase, a partir de ahí aplicamos las capacidades y ya empezar a proporcionar soluciones en este entorno tan retante. Aparte que has dicho de entender lo que pasa, esa es la maravilla. Sí, es decir, claro, tienes, por un lado, anticiparte no siempre es posible. Cuando no te has anticipado, pues por lo menos ser capaz de saber qué está pasando para adaptarte. Al final es tan importante la adaptación como la anticipación. Y esa adaptación rápida es fundamental porque lo que es cierto es que los tiempos se van acortando. Pues pasamos del sector del seguro a Jorge Astara, que además es un, como nombre, ¿no? Es una recién llegada, pero yo reconozco que estuve viendo todo el planteamiento que tenéis, que es impresionante desde el punto de vista de plataforma tecnológica, muy adaptada a la nueva movilidad, los nuevos servicios, la nueva comercialización. O sea, sí que estés en punta de lanza y seguro que nos das una visión un poco diferente de cómo veis vosotros como empresa los puntos más interesantes en toda esta nueva movilidad. Bueno, nosotros, como nos gusta decir en nuestra empresa, empezamos a trabajar en la oscuridad hace muchos años, hace más o menos siete años, para poder nacer. Y nacimos cuando pusimos un nuevo nombre, que fue hace unos meses, hace un año, queríamos que ya estuviese nuestro ecosistema formado y también nuestra plataforma, ¿no? Nuestra plataforma no tiene un nombre novedoso, se llama Astara Platform, pero lo que sí es novedoso es que ya no estamos en el proceso de formalizarla. Nuestra plataforma está en funcionamiento total para el cliente final. Nosotros ya podemos darle servicios al cliente, que son los que ahora nos está demandando. pero lo más importante de dar estos servicios que empezamos, como te digo, hace muchísimos años atrás, es que ahora lo que estamos es en el proceso de empoderar esa plataforma. Estamos alimentando a la bestia y la bestia lo que tiene que hacer es que un cliente cuando llegue lo tenga todo súper fácil. Y cuando digo súper fácil no hablo solo de movilidad, hablo de que no tenga que pensar en nada más y para eso queremos conectar a nuestros socios, a nuestros socios financieros, a nuestros socios de seguros, para que el cliente no tenga que pensar absolutamente en nada más que en sus necesidades. Ahora mismo, de verdad, nuestra plataforma está basándose en toda nuestra experiencia de distribución tradicional y a nosotros nos gusta decir que no encontramos competidores ni encontramos gente que esté haciendo lo mismo que nosotros, ni más pequeños ni más grandes, porque nosotros estamos integrando lo que es la distribución del hardware con el mejor software y incorporando a socios para que se introduzcan en nuestro ecosistema y consigamos que el cliente empiece a ver una marca, su personal provider mobility, una marca de verdad que le ayuda y que no tiene que pensar en nada más que en estar con nosotros. Y ese es el nacimiento de una marca, porque hasta ahora nosotros comunicábamos OEMs, comunicábamos fabricantes y el verdadero cambio es que ahora queremos, como están las empresas que están aquí hoy con nosotros, somos una parte de la cadena de valor que ya esto de la cadena de valor empieza a sonar muy antiguo porque somos parte de un ecosistema en el que necesitamos un montón de socios teniendo en cuenta que queremos que nosotros seamos los que demos al cliente lo que necesita en un mundo que nos toca vivir ahora sin barreras y que no vengan otros y se lo den. Para eso tenemos que estar muy atentos y tener muy buenos socios. Yo aprovecho y te hago una pregunta, pero es una duda que yo tengo. En este proceso tan innovador que empiezáis a relacionar de manera distinta con partners que tradicionalmente tenía yo, yo creo que a todos nos pasa lo mismo, la barrera de entrada, lo que pueda estar ralentizando un poco es la capacidad personal, la voluntad personal, las organizaciones, la tecnología que a veces no seáis capaces de poner en común sistemas, un poco ¿qué estáis viendo? Porque estáis en punta de lanza empujando, pero claro, el entorno, las barreras no existen, como digo, y entonces yo creo que nosotros estamos especialmente activos en conseguir ser nosotros los que lo trabajemos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con plataformas tecnológicas. ¿En qué nos basamos? En los datos, pero los datos, como sabéis, son una autopista, son nuestra nueva autopista. Da igual la pericia que tengas conduciendo por la carretera nacional como adelantes y como manejes las curvas. Hay un camino paralelo, solo que es un camino paralelo que tiene doble sentido. Y ese doble sentido es un arma de doble filo. Los datos no solo los tenemos nosotros, los tienen nuestros clientes. Y nuestros clientes con esos datos esperan de nosotros el mejor servicio posible. La resistencia siempre está dentro. Nosotros hemos trabajado muchísimo en vencer la resistencia interna porque es muy complicado cambiar una empresa. Pero creo que ese apartado ya lo hemos pasado. Ahora la resistencia tiene que ser conseguir que nuestros proveedores, que nuestros socios estén todos a una y conseguir que nuestros clientes no tengan ningún problema en proveernos de esos datos. El cliente no tiene ningún miedo en darnos sus datos si ve que va a tener un beneficio. Y nosotros estamos en esa labor, en darle un beneficio al cliente. José María, ahora la parte que nos falta, yo creo que la mesa está muy bien diseñada y la parte de investigación en FESBIMAP. En todo este entorno también vosotros tenéis que planificar a qué vais a dedicar los recursos, cuál va a ser nuestro programa de investigación más útil y que también esté vinculado con las necesidades de MAFRI y del sector. ¿En qué estáis ahora y qué pensáis que tenéis que hacer en los próximos tres años? Ahora mismo el hacer vaticinios a medio o largo plazo es complicado porque como bien decíais todos estamos realmente en un momento de cambios muy profundos y muy relevantes en el sector. Lo importante es que nosotros no partimos de cero, nosotros partimos de una trayectoria de 39 años de investigación y eso es algo que probablemente parte del público no conozca pero las compañías aseguradoras y concretamente MAFRI tienen centros de investigación que se dedican a investigar lo que pasa es que durante muchos años fue fundamentalmente sobre el automóvil y ahora sobre lo que se investiga es un concepto un poco más amplio es sobre la movilidad en general. ¿Y qué significa esto? Pues significa que ese foco como decías de la investigación cambia, cambian incluso los perfiles de las personas que utilizamos. Se trabaja menos en investigar sobre la evolución de la carrocería eso ya es no voy a decir inamovible pero tiene menos cambios se trabaja mucho más por ejemplo pues en la conectividad y en la conectividad que trae riesgos no solo ventajas tiene riesgos de ciberataques y hay que conocer de todo lo que es la ciberseguridad eso te lleva a necesitar ingenieros de telecomunicaciones que antes no teníamos a tener especialistas data scientists gente que programa en Python porque también trabajamos con la parte de los vehículos autónomos y todos los algoritmos que regulan eso tienen que tener un conocimiento en nuestra estructura para poder saber a qué nos estamos enfrentando como un paso más allá de los hadas que llevábamos años trabajando con ellos es conocer también dentro de esa multimodalidad del transporte y de la movilidad conocer también otras fórmulas como por ejemplo el sharing de patinetes de otros vehículos que antes no existían no era el foco del seguro ni de la movilidad era el coche la moto pero no otros medios como los que hay ahora es entender cómo ha cambiado también la electrificación la descarbonización del transporte haciendo que en el vehículo haya un elemento que es la batería que aglutina el 30-40% del valor del coche y que tiene un tratamiento diferente cambian los modelos acuariales cambia el perfil de la persona cambia cómo reparar cómo reciclar esa batería hay muchas cosas ahí vinculadas y eso es el motivo un poco de por qué tenemos en el stand de MAFRE tantas cosas vinculadas a CESVIMAR para que se entienda que ahora el seguro del automóvil el seguro de la movilidad no puede ser considerado una commodity solamente aquellas empresas de seguros que tengan una componente tecnológica muy fuerte detrás que les ayude a entender a conocer y a dominar todo lo que hay detrás lo subyacente podrás seguir trabajando seguir aportando valor incluso en esa relación con partners como decía Jorge porque ahora mismo trabajamos de mano de los fabricantes también en intentar aportar valor por tanto si quieres que te resuma en qué estamos trabajando estamos trabajando de la mano del negocio y para el negocio porque por mucho que se reduzca la siniestralidad por mucho que los vehículos con hadas los vehículos autónomos en el futuro puedan reducirlo siempre va a haber riesgo y mientras haya riesgo tiene que haber una compañía aseguradora que acompañe al cliente en todo ese proceso muchas gracias iremos a verlo dentro de poco tenemos agenda de una visita a Fesumab Ricardo bajando un poquito más aterrizando ya más temas electrificación digitalización ¿vale? son las dos palancas que continuamente mencionamos pero tú también teniendo la visión que tenéis vosotros muy horizontal a mí me gustaría que me identifiques cómo veis hasta qué punto son reales las dos o avanzadas esas dos tendencias cómo veis una respecto a la otra cuando hablo de digitalización hablo también de conectividad vehículo autónomo y cómo veis que se está realmente implantando en España una visión una valoración un poco de ambas sí ambas tienen que ir de la mano al final la batería hablamos siempre de la batería pero la batería lleva un BMS un sistema de gestión electrónico alrededor de la batería para gestionarla las tensiones de recarga que las células vayan bien toda esta gestión tiene que ir conectada con el coche y estamos viendo ya que el coche está conectado la telemática lleva muchos años funcionando el gran salto ha sido en los últimos años pasar del dispositivo conectado al puerto OBD a que el coche lleve una tarjeta SIM y esté replicando o esté lanzando datos directamente a la plataforma y esto te permite controlar la batería por supuesto en los eléctricos en los coches normales o en vehículos normales tener todos los datos del coche presión de ruedas nivel de líquidos freno nivel de temperatura de aceite motor todo esto lo que permite ya es estar en estos coches preveyendo campañas de mantenimiento preventivo y sobre todo también perfilando modelos de conducción y aquí en Astara tenéis una plataforma que es Boton que está trabajando con ello la conocemos está trabajando fenomenal en este sentido al final todo eso está ya en marcha las siguientes capas que vendrán será conectar el coche a la carretera conectar el coche a las ciudades a la Smart City y mejorar los flujos de tráfico esta mañana por ejemplo Borja Carabán en la ponencia de esta mañana comentaba que están viendo cómo mejorar el transporte el reparto de última milla buscar esos horarios todo esto al final va a ser posible porque los coches vamos a saber dónde están en qué momento qué paradas por cuánto tiempo paran para hacer la descarga y todo este data todo este data management que va a existir junto con la ciberseguridad que apuntaba José María porque los coches ya están conectados es cuestión de tiempo esto está lanzado y se está acelerando enormemente yo quería aprovechar le voy a preguntar a Jorge pero cogiendo un poco tu respuesta la dejo abierta también al resto al final con la gestión de datos que vosotros por ejemplo Jorge tenéis pero seguro que MAPF también por supuesto la fortaleza es el dato que cada vez lleváis años recopilando tenéis más información la habéis puesto en la plataforma ya tenéis interacción con los usuarios ¿veis algunas tendencias en movilidad más fuertes que otras o si tú tuvieras que decir oye qué tendencias veo que real van a venir porque aquí hablamos de todo desde micromovilidad vehículo autónomo plataformas de gestión de movilidad pero luego la realidad van pasando los meses y los años y algunas crecen y otras se quedan sin salir del cajón poniendo un poco una bola pero por eso digo que la pregunta la vale para todos la personalizo Jorge me alegro me alegro muchísimo que sea para todos porque realmente la pregunta es muy difícil nosotros pensamos que la electrificación la digitalización al final son términos que si quedan cortos en el sentido de que nosotros no queremos hacer lo mismo de forma digital queremos hacer cosas nuevas y esas cosas nuevas pasan sobre todo por desintermediación y por conectividad la conectividad es todo en el sentido de que ya no solo van a poder ver que nuestro coche va a necesitar un servicio es que vas a poder trabajar desde todos los ámbitos de una forma diferente no me quiero meter en el tema de los seguros ni crear polémica pero seguro que yo que tengo una BMW vieja y pago un seguro todo el año yo estoy dispuesto a dar mis datos y que miren en mi moto si como la uso solo 20 días al año tengo algún beneficio pero a la vez yo le doy un beneficio a la empresa no estamos hablando de gastar menos estamos hablando de racionalizar y hacer más eficientes todos los costes los de la empresa y los del cliente entonces que el mobility as a service que el más se impone se impone y que vamos a pasar una época intermedia en la que yo voy a seguir teniendo mi vehículo tradicional pero voy a utilizar otras formas de movilidad también llegará el momento en el que poco a poco esa proporción va a ir más y más a un mobility as a service y el ownership se va a quedar en un sitio menos relevante y eso enlaza claramente con la desintermediación con que yo ahora no miraba a mi Astara Move que es mi plataforma de movilidad como un cliente importante dentro de las empresas que tenemos de distribuciones de automóviles y me imagino que Maffre no veía tampoco a Astara Move como un cliente tan importante como lo es y como lo va a ser dentro de nada porque estaba pensando en el cliente final el mayor cambio por tanto que veo yo es conectividad desintermediación y desintermediación es la puerta es abierta yo creo que hay un ejemplo y yo creo que va a ser rápido todos los equipos de sharing ahora mismo todos los vehículos de sharing requieren un dispositivo conectado un hardware esto con el vehículo conectado como tal desaparece yo creo que va a cambiar muchísimo la experiencia y los costes de todas las compañías de sharing al no tener que instalar un hardware porque va a ser software directamente probablemente asistamos a un cambio importante en los procesos de onboarding de las compañías de renta car o de suscripción porque desaparecerá ahora mismo ya abres el coche con una aplicación móvil con lo cual todo el proceso de onboarding se simplificará bastante y avanzando hacia vehículo conectado es que ya hay experiencias en San Francisco hay una compañía que está ofreciendo servicio de taxi sin conductor la semana pasada la anterior le abrían la zona la ciudad le autorizaba ampliar la zona de actuación de los coches porque la experiencia estaba siendo buena la experiencia buena es que no tengo accidentes no atropello a nadie no golpeo a nadie en Alemania hay una experiencia ya de vehículo sin conductor de vehículo autónomo y Hyundai ayer lanzaba también anunciaba una experiencia de este estilo con lo cual yo creo que la cadena está lanzada ese uso multimodal de seguridad multimodal de movilidad yo creo que va a llevar también a unas nuevas modalidades de seguro lo comentábamos antes de la mesa no aseguraré mi coche como comentaba Jorge aseguraré por tiempo de uso mi coche o a lo mejor es un seguro mío para que coja un patinete una moto y un coche a ratos y eso Ricardo es mirar casi a corto porque cuando empecemos a pensar en que estos señores tienen que asegurar a máquinas en vez a nosotros la robótica los vehículos autónomos etcétera etcétera yo no quiero ni pensar el trabajo que tienes Raúl por delante Jorge primero hablaremos de esa BMW con seguro pero claramente yo creo que el dato se convierte en una materia prima ahora súper valiosa pensar que el seguro se basa en el dato pasado para fijar un precio que pueda hacer frente a las necesidades futuras pero eso ya no nos vale porque antes era un dato estadístico y ahora ya estructurado y ahora tenemos ya que estar basados en datos en tiempo real y no estructurados con lo cual entra en juego un gran reto pero que al final es nuestra forma de trabajar y lo haremos pero claramente tendencias seguros basados en cuanto y como conduces claramente antiguamente el vehículo y el conductor de primeras pues eran algo muy estático pero si no te das cuenta que luego el día a día era muy diferente ya hay modalidades de hecho Maffre hace más de 15 años algunos no lo recordaréis pero era muy difícil asegurar a los jóvenes de hecho era más caro el seguro que el coche en muchas ocasiones Maffre ya en aquella época montó un dispositivo white car embarcado el cual teníamos 50.000 dispositivos que permitían asegurar a los jóvenes porque nosotros sabíamos cómo conducía entonces eso ya hace mucho que ahora es cierto que se universaliza pero paga como conduces paga cuanto conduces pólizas activables on-off ahora mismo tenemos ya pólizas que en función de tu comportamiento de la conducción tienes recompensas pero la renovación también te va vinculada un producto carriward la postventa claramente con el mundo del dato el saber dónde está una persona puede acelerar muchísimo todo lo que es una asistencia puede dar mucha información sobre el proceso de reparación nos puede ayudar en temas de robo la seguridad un piloto en el cual hoy en día los navegadores te dicen muchas cosas cuando ya han pasado pero todavía no te dicen lo que puede pasar la misma carretera por la mañana puede tener infinitamente más peligro que por la tarde sencillamente por el sol si a mí mi GPS me avisa en determinadas horas entonces claramente el dato nos va a ayudar primero porque tenemos ya que predecir el futuro basado en datos no estructurados segundo por nuevos productos basados en hábitos de conducción o activos de esa actividad tercero la seguridad y la gran hiperpersonalización que se va a poder hacer y eso no es ciencia ficción es la realidad retos como le comentaba Jorge pues claramente nos va a cambiar el sujeto pasivo a asegurar con lo que son los vehículos autónomos pero bueno al final un aspecto que va a ser la regulación que generalmente va a remolque de cómo se mueve todo la ley del seguro es del año 84 pues imaginaros el marco regulatorio que nos ampara en este nuevo entorno está completamente desfasado pero realmente hay muchas oportunidades sin hablar de la ciberseguridad te comentaré te iba a preguntar de eso porque hasta ahora hemos visto lo bueno en el fondo es decir tengo la conectividad extraigo datos soy capaz de hacer datos predicción de datos y todo eso y todo eso lo voy a final traducir en que Jorge pague menos por la BMW porque a cambio él ha aportado un valor pero seguro que podemos hacer más cosas pero es la parte buena la parte mala que también los malos también corren es la de la ciberseguridad es decir el riesgo la mayor vulnerabilidad que tenemos ahora los vehículos entonces también te quería preguntar y no sé si quizás José María también veis que esto es un es un problema real ya es un problema que va a venir que sabemos que va a venir pero no os preocupa en exceso o realmente algo que deberíamos tratar con con mucha seriedad porque abre una brecha yo personalmente yo creo que como como Anfac pero en general como sector de movilidad estamos hablando el 90% del tiempo de si eléctrico o hidrógeno pero no definitiva no es cambiar más que un sistema un combustible por otro y un sistema de distribución de combustible por otro que tiene su conectivo por supuesto pero que donde está el mundo verde creciendo es el mundo del dato conectividad ciberseguridad entonces esto como lo veis porque creo que José María técnicamente puede aportar mucho más pero claramente es la cruz de esta moneda claro la conectividad nos da el dato y hay una cruz que es todo lo que es la protección del dato y claramente es un elemento de preocupación por estas ciudades claramente el riesgo del siglo XXI es los ciberataques y hasta ahora pues han sido los gobiernos y las empresas los sujetos de ataques evidentemente hay mucho cortafuegos invierte mucho y aún así siguen entrando pero no damos cuenta que en nuestra casa si uno tiene curiosidad que mire su red wifi y dirás ¿qué es esto que hay aquí conectado? es que está conectado hasta cosas que no sabías que no estaban y cuanto más masivo la conectividad más vulnerable te vuelve son puertas abiertas y los coches ahora son puertas abiertas pues claramente yo creo que es un foco de preocupación ahí la legislación y la regulación tiene que irse desarrollando ya tenemos ya nos voy a entrar en vigor la necesidad de la homologación de todo lo que tiene con ciberseguridad pero es clave porque esto va de que no entre y eso implica pues que se actúe mucho en esa parte pero cuando entran a nosotros el reto ahora mismo es proveer seguros contra ataques cibernéticos lo tenemos para empresas pero claro son seguros que primero tienes que conocer mucho del riesgo y ahí seguro que nos puede contar CESVI para entender qué medidas se pueden tomar para minimizar y una vez que han entrado son seguros que van mucho en la prestación del servicio en la recuperación de donde la gente lo que quiere es volver a estar operativo el día siguiente si yo tengo mi coche quiero volver a conducir por lo cual ahí tenemos el reto de adaptar ahora mismo todo lo que hemos avanzado en la parte de empresas en un territorio no desconocido totalmente pero sí porque estamos hablando de un nuevo medio para proveer la solución a ello y ahí es necesario porque no hay histórico y necesitamos basarlo mucho en investigación pero sin lugar a dudas son los elementos de preocupación para esa seguridad que yo creo que cualquier persona o empresario un día le preocupa mucho en que ataquen su información personal que ataquen su empresa en ese sentido y volviendo a lo que hablábamos antes de que una de las obligaciones del seguro es anticiparse a las cosas que van a pasar comentabais el tema de los vehículos autónomos tenemos uno en nuestro stand lo estoy viendo desde aquí hace ya 10 años que empezamos desde CESBIMAP a trabajar con vehículos autónomos de hecho en 2019 ganamos el segundo premio a nivel mundial de vehículos autónomos de nivel 4 desarrollados por centros tecnológicos porque estábamos siempre intentando anticiparnos y en la parte esta del ciberriesgo de los ataques a mi cuando me lo preguntan yo personalmente quiero ser claro hay una normativa que cambie en julio de este año de homologación de los coches según una norma la norma que hay la 155 la 156 europeas pero el tema está en que eso es a partir de ahora si el coche fue diseñado y el que tenemos hoy por hoy es un coche homologado hace unos años no fue diseñado ni homologado para ser ciberseguro ante el cual no lo va a ser nunca y eso hay que entenderlo solamente podemos hablar de lo que hay de aquí en adelante pero lo que sí que tenemos que hacer y lo decía Raúl es entenderlo y saber a qué nos vamos a enfrentar y de hecho desde CESBIMAP y como somos parte de Maffre Open Innovation que es un ecosistema de innovación abierta con partners externos volvemos nuevamente a la referencia que hacía Jorge trabajamos con gente especializada en este tema por afuera con la que empezar a generar ataques entender cómo funcionan cómo es de vulnerable nuestro propio vehículo autónomo qué cosas le pueden ocurrir y fruto de ese trabajo por ejemplo a finales de este mes entre el 27 y el 29 en las jornadas nacionales sobre investigación en ciberseguridad presentamos un paper técnico desarrollado en conjunto por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas y por CESBIMAP de cómo es de vulnerable un coche a la hora de robarlo por andar haciendo bricolaje sobre sus mandos a distancia por ejemplo para abrirlo es señal de que estamos ahí estamos realmente en lo que hay que estar porque eso es algo que va a venir pero que ya está hoy y estaba hace tiempo y tenemos que ir profundizando por eso es muy importante permanecer siempre siempre en lo último en la última parte de la investigación eso es nuestro cometido perfecto tenemos nos quedan 10 minutos sobre el tema del ritmo al que vamos que también lo ha comentado Ricardo yo la pregunta muy directa vamos al ritmo al que deberíamos o sea conocemos las tendencias las tendencias son generales al menos en Europa y quizá Estados Unidos sabemos lo que tenemos que hacer somos el segundo productor europeo el octavo mundial pero estamos yendo al ritmo yo y a Ricardo también al ritmo al que deberíamos en todo este desarrollo nos falta escala hablábamos antes cuando empezábamos la mesa de ciertos desequilibrios desde el lado de vista de la producción o de la industria el ritmo es frenético la gestión del cambio que se está llevando a cabo es tremendo sí que hay desequilibrio por ejemplo que comentábamos en el tema de la red de infraestructura la red de recarga no estamos al mismo nivel que el resto de Europa ni siquiera es proporcional a las ventas que se están produciendo desde vehículo eléctrico aquí esperamos que con el con el pus que hay ahora de toda la normativa de cara a 2023 y próximos años esto se solvente en parte a nivel de ayudas yo creo que tampoco hay ayudas pero no estamos haciendo no hablo de cuantía económica sino de ser simples en los países nórdicos es sencillo o iba reducido o iba cero ya está y tiramos adelante aquí hay un proceso que muchas veces es costoso de entender por el propio comprador y lo tiene que gestionar la red de concesionarios con lo cual se crean ciertas fricciones yo creo que que todo lo que sea allanar ese camino sería bueno para acelerar todo esto y a nivel de tendencias yo creo que estamos en el camino que se va a producir una aceleración bastante fuerte en los próximos en los próximos años hay un gran reto para la industria es de escala por un lado se están bajando las ventas a nivel de combustión con lo cual se pierde la escala de producción en la parte de combustión pero las de eléctrico o electrificador están creciendo pero todavía no se tiene el nivel de escala suficiente para que esa producción genere economías de escala potentes como ha sido tradicional en el sector con lo cual aquí hay un reto yo creo importante hay un cambio de paradigma en el comprador también si vamos a un modelo de movilidad a esa service la propiedad se va a diluir en cierta manera el sector está muy habituado al modelo de venta ahora ya está entrando renting está entrando suscripción hay un cambio de chip aquí de cómo gestionar esa experiencia de cliente que va a cambiar completamente cambia el modelo de distribución cambia el modelo de venta y además te cambia el comprador con lo cual habrá que empezar o ya se está pensando en experiencia de cliente más que vendo el coche y luego doy la posventa yo creo que es un círculo donde hay mucho trabajo que hacer yo quería preguntar José María porque en la movilidad nos pasa como los pasteles de crema que aprietas por un lado y la crema se sale por el otro aquí arreglamos un asunto y se complica el otro y quería hablar del reciclaje que también lo has comentado tú antes la electrificación la estamos empujando la recarga la queremos incentivar mucho yo siempre recuerdo una viñeta de Forges en la que se ve a Mariano y Doña Concha con sus 600 cargado con la neumática el frigorífico y todo y saliendo de Madrid uno de agosto y claro tenemos que tener una infraestructura de recarga para el uno de agosto pero luego viene ¿qué hacemos con esas baterías? cuando consigamos resolver este problema la crema va a venir ¿qué hacemos? tú lo has comentado antes ¿cómo ves ese algo que os preocupa o no? porque estáis investigando también nos preocupa como centro de investigación pero nos preocupa sobre todo como parte de la infraestructura de MAFRE porque tenemos muy metido dentro que los cambios la movilidad o es sostenible o no lo será no es la movilidad y tenemos en ese cambio de ritmo al que hacía referencia Ricardo y en esa disparidad de los ritmos efectivamente estamos corriendo mucho para electrificar estamos corriendo mucho en construir fábricas de baterías pero no se está hablando tanto de qué ocurre con las baterías que en un momento dado se estropean o fruto de un accidente hay que recuperarlas ¿qué hacer con ellas? y ahí volvemos a las economías de escala que hacías tú también referencia hoy por hoy el mercado eléctrico es demasiado pequeño como para que haya economías de escala que permitan a cada marca de manera independiente hacer algo como para gestionar de la mejor manera esa batería y no olvidemos que la batería y lo mencionabas tú antes sigue manteniendo un tanto por ciento un valor residual muy alto en relación con el valor del coche le ocurra lo que le ocurra al coche y debemos de aprender a jugar con eso como para hacer que todo el entorno que hay alrededor del vehículo eléctrico sea rentable en su conjunto para todos y eso solo hay manera si lo haces de manera coordinada de manera centralizada y por eso desde MAFRE estamos trabajando y en las pólizas de vehículo eléctrico la gama cambio que hemos lanzado se tienen en cuenta muchos de estos factores para que podamos echar una mano a los fabricantes que son nuestros partners naturales en todo esto en poder ayudar a descargarles en cierta manera de la responsabilidad de qué hacer con esas baterías una vez que el coche ha llegado al final de su vida útil una vez que ha llegado a su obsolescencia tecnológica una vez que ha tenido un siniestro y es un siniestro total qué hacer con esas baterías y nuevamente hago referencia al stand que tenemos ahí hemos traído varios ejemplos de cómo estamos por ejemplo recuperando las baterías eléctricas y agnosticando si están en un perfecto estado tenemos ahí una batería de un Taycan que sufrió un siniestro total con 300 kilómetros ese coche está con su estado de salud de la batería el 99,9% de como estaba al principio ante lo cual esa batería en un momento dado podría servir para hacer reparaciones en garantía y demás a la propia marca y deberíamos de llegar a un acuerdo con la marca de poder hacer cosas con ellos cuando llegan al final de su vida útil como batería todavía son válidos como almacenamiento energético y nuevamente tenemos en el stand un ejemplo de cómo hemos reconvertido módulos de baterías que recuperamos en nuestro propio centro de tratamiento de vehículos fuera de uso los hemos convertido en battery packs que montados en una moto o en un microcoche pueden ir a dar asistencia a un vehículo eléctrico que se queda sin carga a lo mejor en una calle estrecha del barrio de Choica por ejemplo en una zona de difícil acceso y donde hay que darle una recarga rápida para que haga 10 kilómetros y pueda llegar a un punto donde recargar ya con más calma y hacer el llenado completo de su depósito eléctrico pero estamos en ese tipo de soluciones estamos también dentro del conjunto del plan de sostenibilidad de MAFRE 2022-2024 empezando a montar acumulación de energía en combinación con placas fotovoltaicas en nuestras sedes de tal manera que seamos neutros en carbono en nuestras instalaciones pero que además tenga valor esa batería que le estemos dando un sentido un segundo ciclo de vida una economía circular a todos los ámbitos donde estamos trabajando y eso marca por marca no se puede conseguir que tenga sentido si hacemos acuerdos más globales multimarcas si trabajamos todos de manera unida sí que pueden tener sentido y eso como decimos siempre es la parte que nos toca dentro de nuestro discurso la parte que tenemos que hacer pues gracias a ver nos quedan dos minutos cincuenta segundos algo os tiraremos se nos ha quedado alguna pregunta por ahí lanzando pero yo quería haceros una última pregunta si os parece empezamos por Jorge y vamos en este orden al final todos somos todos somos empresa las empresas se mueven por la oportunidad de crear valor la oportunidad de generar resultados positivos entonces en todo este ecosistema de la movilidad la pregunta no es fácil si no podéis yo os pediría a cada uno de vosotros donde veis desde vuestra óptica donde estáis haciendo el segmento donde más creación de valor pensáis que se puede generar a nivel empresarial o sea si yo tuviese que creo que esta es la parte que realmente va a ser más interesante no digo no hay que desvelar el plan estratégico a 2025 ni nada de esto pero bueno ya que estamos escuchando por lo menos a ver si tenemos que invertir dinero a ver si hay un consenso es imposible en 30 segundos que tenemos cada uno yo lo que si te digo es que veo desajustes de velocidad como has comentado en todos los sentidos desde el territorial lo llamamos Global Mobility Call pero esto aquí estamos con soluciones locales para problemas globales hay desajustes de velocidad entre los vehículos y las infraestructuras como ha dicho Ricardo también muy bien se me ocurren mil desajustes donde creo que yo incidiría más pensando en mi empresa porque creo que las empresas de verdad cargan en sus hombros buena parte de lo que otros de las ocurrencias que hay por ahí y entonces yo creo que nosotros también tenemos un desajuste entre la velocidad que queremos imponer y la velocidad que nos imponen y lo que nos conviene lo único que yo digo porque ya me he pasado los 30 segundos es que yo lo que quiero es ser el dueño del cliente y que el cliente sea mi dueño a la vez y voy a trabajar y en mi empresa vamos a trabajar por tener el cliente con nosotros bueno difícil me lo ponéis yo quizás recurriría a un término un poco ambiguo yo creo que donde más valor hay precisamente por la cantidad de cambios que hay que cada uno tenemos necesidades diferentes es precisamente en tener empatía yo defino algunas veces a CESVMAM como que somos mercenarios tecnológicos que estamos al servicio de cada cosa que nos piden y damos diferentes soluciones para las diferentes necesidades que tienen nuestros diferentes clientes tanto internos como externos y creo que el mundo del seguro nosotros que vamos pegados a él donde más valor podemos crear es en tener esa aproximación de verdad no ofrecer el seguro de toda la vida sino entender las nuevas necesidades para desarrollar nuevas soluciones ahí hay un campo inmenso de trabajo y nosotros acompañaremos en la medida de lo posible desde el punto de vista tecnológico a MAFRE para que sea y siga siendo líder en ofrecer esas soluciones yo te voy a dar dos uno porque ha salido hace un poquito pero vamos si vemos la movilidad como un servicio y ponemos al cliente en el centro hablaba antes de experiencia de cliente nosotros estamos trabajando en toda la capa porque aquí hay muchas hay muchas capas de servicio al cliente desde el punto de vista de experiencia del cliente desde cómo hacer el onboarding o la llegada al vehículo hasta todo lo que va a necesitar durante la vida o el uso de esos vehículos y me refiero al cliente particular y también al cliente de empresa y en eso estamos trabajando en desarrollar todos esos procesos de experiencia de cliente y hay otro que salía antes que es el tema de reciclado de baterías la buena noticia es que prácticamente un 95% de los componentes de la batería se reciclan y es la buena noticia en el sentido que hay un campo de trabajo y estamos ya en ello de generar los procesos y de unir o de generar esos proyectos de poner en común fabricantes distribución y centros de reciclado para que ese flujo sea lo más leve posible tienes la última palabra lo decía al principio llevamos siglos acompañando los cambios con lo cual detrás de cada cambio hay una oportunidad buena aseguradora cualquier nueva fórmula de movilidad cualquier nuevo vehículo y lo hemos visto un poquito el cómo ahí surgen oportunidades pero con dos premisas que yo creo que el futuro será digital o no será muy manido pero muy real hemos hablado de conectividad por ejemplo y que será sostenible o no será y yo creo que además hay que incorporar y se dice mucho en nuestra casa la N de negocio o sea puede ser muy A, muy S y muy G pero si no hay negocio con el mercado y un último apunte que creo que no debe olvidarse hablaba Jorge a diferentes velocidades que al final esto es un negocio de personas y que parece que estamos queriendo llevar a todo el mundo a un concepto de omnicanalidad que es una plataforma que es un app que es un teléfono eso no es omnicanalidad eso realmente no da respuesta no nos olvidamos a las personas nosotros tenemos 3.000 oficinas y tendremos más y esas velocidades la movilidad no se puede entender como soluciones para Madrid o Barcelona yo zamorano de un pueblo pequeño quiero imaginarme este mundo que se está hablando aquí dos días como lo encajamos ahí entonces ya no es la velocidad a la que vamos sino aquí el gran reto va a ser acompasar las velocidades a las distintas situaciones de población España va a ser cada vez un país de gente más longeva más vieja y en algún momento todo esto cruje entonces yo creo que es clave que seamos capaces de interpretar las diferentes velocidades a las que se pueda acompañar porque podemos acabar colapsando el modelo de movilidad en función de perfil de personas territorio de poblaciones completamente de acuerdo yo aprovecho y meto una cuña publicitaria si os leís hoy en el mundo hay una tribuna que hemos sacado nueve asociaciones en común precisamente hablando del modelo de movilidad y un poco lo que tú dices que el modelo no es uniforme ni es ni por las necesidades personales ni geográficas ni empresariales no es lo mismo un autónomo que un empleado por cuenta ajena que un transportista o sea que tenemos que construir distintos modelos de movilidad más verdes más sostenibles más digitales pero variados aquí no vamos al menú único bueno muchas gracias hemos acabado bien de plazo nos hemos pasado yo creo que cinco minutos no más gracias por atender y gracias a los ponentes muchas gracias gracias